Es innegable que el General San Martín y sus granaderos a caballo fueron protagonistas principales en un verdadero tiempo de transición que fue del colonialismo a la independencia de nuestro país, y no sólo de nuestro país, sino la independencia regional. Y en estos tiempos que nos toca transitar hoy, donde sin duda emerge la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, también como protagonistas principales de tiempos de transición, me parece que el correlato de los dos momentos bien vale la pena estar celebrando con toda fuerza y con toda alegría estos 200 años de la creación del regimiento de granaderos a caballo. Porque también hoy, en estos tiempos de transición, es importante interpretar que la lucha contra el colonialismo, de la cual ustedes, los herederos del General San Martín, de Baigorria, de Cabral, forman parte, también tiene que ver con la lucha definitiva contra el colonialismo cultural y económico, en la cual estamos imbuidos los argentinos y los latinoamericanos. Esa lucha que fue del colonialismo a la independencia territorial, hoy es de las democracias tuteladas a la independencia de la voluntad popular. Y esa lucha contra el colonialismo también nos muestra la cara más feroz que tienen y tuvieron los colonialismos. ¿Cómo hacen y hacían lo que mejor supieron hacer? Aquello que tiene que ver con espolear las economías, con aprovecharse de las poblaciones, con saquear los recursos naturales, cobra hoy, sin duda, un significado muy fuerte. Ser los custodios de la figura presidencial es ni más ni menos que ser los custodios de la voluntad popular, ser los custodios de la decisión soberana del conjunto de los argentinos, es ser los custodios de que quien lleve sus funciones en este edificio pueda hacerlo en base a sus convicciones y a lo que ha expresado al pueblo de la Nación que lo ha elegido. Por eso, compartir con ustedes el orgullo de formar parte de este regimiento y compartir con todos los argentinos el orgullo de estar en un país con transformaciones que tienen tanta significación como la gesta entre 1810 en adelante. Por eso quiero decirles, viva el regimiento de los granaderos, viva la patria, viva Argentina. Muchas gracias.